En Planeta Rica, novena versión de Expo San Jorge 2014, un puente entre la empresa y el desarrollo regional, del 15 al 18 de agosto, apertura con una gran cabalgata, feria comercial, agroindustrial, artesanal, cultural y ambiental, festival de caballo criollo, muestra de caballos de paso fino, exposición y muestras ovinas, exposición de especies menores, fashion show, eventos folclóricos y culturales, conferencias, rueda de negocios, una vitrina para exponer la innovación y calidad de sus productos y servicios. Expo San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. Expo San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. San Jorge 2014, lugar, mall del agro, organiza a Sodecom. ¡Gracias! 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 ¿Sabes quiénes son las personas más felices? ¡Por supuesto, los clientes de RapiMás! Si, en RapiMás compramos, ahorramos, ganamos y celebramos Vamos, en RapiMás te damos calidad en cada producto, descuentos espectaculares, porque en RapiMás hacerte feliz nos hace felices. Nosotras las mujeres descubrimos lo importante que es ahorrar a la hora de comprar, y hoy lo podemos confirmar, solo RapiMás Autoservicio lo puede garantizar, con su amplia gama de precios bajos en productos de excelente calidad. Así que amiga, no te preocupes, quieres ahorrar, ven a RapiMás, aquí te damos toda una vida de ahorros, porque RapiMás es nuestro. RapiMás